Buenas tardes, mi nombre también es Moisés Álvarez, soy desarrollador GIS, hago aplicaciones de sistemas de información geográfica, si a nadie le suena, pues cositas de mamita y, bueno, ahora mismo, pues pertenezco a un grupo de aquí local de Sevilla, que es el Inquieto Sevilla, que nos encargamos de debatir todas esas semillas de GIS. Os voy a hacer hoy una introducción a OpenStreetMap, ¿vale? Antes que nada, en Queno Sevilla, ¿qué es lo que hacemos en Inquieto Sevilla? Bueno, en Queno Sevilla es un grupo local, ¿vale?, que nos dedicamos a debatir temas SIG, ¿vale? Temas sobre geografía, sobre cartografía, sobre geomática, no sé qué proyecto. Ejemplar, pues yo me siento, una cerveza de por medio, por supuesto, eso me parece menos, yo me siento y digo, bueno, ¿sobre qué vamos a hablar? Pues bueno, pues hoy vamos a hablar sobre una aplicación que utiliza los mapas de Google, utiliza los mapas de Google, empleamos para geolocalizar las tiendas de Sara, ¿vale? En el rollo que nos van a meter. Bueno, pues eso es lo que nos dedicamos, básicamente, a debatir, a realizar charlitas, talleres sobre tecnología específica GIS, ¿vale? Como puede ser GeoServer, Mapserver, distintas tecnologías que se usan, pues, para realizar aplicaciones web siempre, siempre orientadas al mapping, ¿vale? Siempre orientadas a los mapas, a sacar frutas, por ejemplo, autobuses o de mil cosas. Nos organizamos en base a una lista de correo de Google, ¿vale? Por ahí quedamos, decimos, pues vamos a quedar acá el día en la universidad para hacer una charla sobre OpenStream Map, ¿vale? Y, bueno, nos reunimos allí y charlamos sobre ciertos temas. Después tenemos una figura de reunión que es un poco menos informal, que no nos sirve para, que no nos sirve para hablar de temas distendidos, pues, a lo largo de la semana, pues, oye, pues yo he trabajado con una tecnología mucho más específica. He trabajado con LeaFlex, pues, oye, pues vamos a hacer una GeoBitre y os lo comento a ver cómo se monta, cómo no sé qué, y en eso trabajamos en GeoInquieto. Después tenemos dos objetivos primordiales, uno que es la divulgación de software libre, tanto en la universidad como en el instituto para ciclos formativos. Es una iniciativa que ha surgido hace poco y que estamos en marcha. Ahora vamos a estar por la Facultad de Geografía dando una charlita sobre GIS y también estaremos con SUBU para dar otras charlitas también, pues, sobre OpenStream Map y sobre distintas tecnologías relacionadas con los mapas. Y, bueno, y nos dedicamos, pues, básicamente a que la información que es libre y que está disponible para todos, pues, la podamos volcar en un mapa, ¿vale? Y eso es lo que os vengo a contar un poco, un poco hoy. ¿Qué es OpenStream Map? No sé si alguien lo conoce, pero, bueno, OpenStream Map es un proyecto, ¿vale?, de software libre que es un mapa colaborativo mundial, ¿vale? ¿Alguien mapa, 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 Google Maps? Pues, sí, todo el mundo ha seguido la mapa a Google Maps. Pues, OpenStream Map es una alternativa libre que puedes usar con cualquier aplicación, que no tienes ninguna restricción ni legal ni de licencia como puede ser Google Maps. Google Maps, si tú quieres montar una aplicación con Google Maps, tienes que tener en cuenta la restricción legal y el uso que te permite realizar Google Maps. Por ejemplo, OpenStream Map no. OpenStream Map comienza en la universidad, ¿vale?, en una universidad de Inglaterra y el principal motivo de este comienzo es precisamente eso. Que, por ejemplo, los mapas de Nokia o los mapas de NasTech o los mapas de distintas empresas que realizan teatografías, que sacan su coche a la calle, como por ejemplo el coche de Google Maps y hacen mapeos de terreno, hacen fotitos y la van subiendo a internet, pues, esa gente tiene que sacar beneficio por algún lado, entonces esa gente te lo cobra. Entonces, OpenStream Map surge como una alternativa libre donde la gente por sí misma colabora y sube sus datos. De forma que yo tengo una empresa en no sé dónde, pues, entro en OpenStream Map, publico mi empresa y esa empresa ya es vista por todo el mundo. Yo tengo un lema que es muy recurrente y que uso muy a menudo y es que, como OpenStream Map, tu calle es de todos. Como OpenStream Map, tú subes tu calle y esa calle la puede disponer cualquier persona. En cambio, con Google Maps, no. Google Maps, por ejemplo, tú coges, has montado un negocio o quieres vender un piso, quieres imprimir un mapista con el típico bullet de Google Maps y que no te pille Google Maps. Porque, leeros las restricciones legales que pone que no pueden imprimir mapas de Google. Eso, como OpenStream Map, no pasa. Sin embargo, estamos muy acostumbrados a ver en las columnas o en los tablones mapas de Google Maps. O sea, el mapa no va ahí señalando con el dedo, pero es una restricción de uso. Y después, otra de las cosas importantes es que la información es poder. Puede llegar a tal punto de que un mapa pueda tener tanta información que si te vas a OpenStream Map y te vas a la zona de... de Alemania, tienen muchísima más información y muchísimos más detalles que Google Maps de aquí a Pekín, vamos. Bien, esta es la interfaz de OpenStream Map. Una interfaz muy sencilla, ¿vale? Donde tenemos un buscador que nos permite, pues, buscar, por ejemplo, cuál es la calle, no sé qué, o la calle Rioja número 13, ¿vale? Te vienes aquí, pones calle Rioja número 13 y te entra en el mapa, pues, sobre la calle Rioja. Eso es para ver, ¿vale? La información que ya ha introducido la gente, porque hay una comunidad por detrás que es bastante amplia, de muchísimas ramas del conocimiento. No necesariamente tienes que ser informático ni geógrafo. He tenido casos en los que personas que no necesariamente en este ámbito han incluido y han mapeado, pues, a lo mejor su barrio o han mapeado su zona y han subido sus datos a OpenStream Map. La fiabilidad de OpenStream Map es mucho mayor que la de cualquier otro mapa. ¿Por qué? Porque es moderado del terreno. Yo salgo a la calle, yo busco una parada de autobús y yo con el móvil hago así y subo la parada de autobús. Más fiabilidad de que eso, no es nada. Además, podemos consultar la información. Aparte de ver la información, podemos consultarla. Si pones un nodo en específico, te da la opción de poder hacer una consulta sobre ese nodo en específico y, por ejemplo, en este nodo puedes ver los datos que hay por detrás, como por ejemplo si es una zona albólica, si es un río, si es un lago, que hay cosas que a simple vista se ven y otras cosas que son metabatos que están por detrás y que necesitas de una consulta para averiguar esto. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, hay un local o un comercio, por ejemplo, un bar que tiene acceso habilitado para minusválidos. Pues eso, a simple vista, tú con la localización en el mapa, tú eso no lo ves. Haces una consulta, oye, ¿este tiene acceso para minusválidos? Sí, ah, pues estupendo. Y después, lo más importante desde mi punto de vista es la edición, que cualquier persona que se registre puede editar su zona. Bueno, con esto, ¿qué se consigue? Pues aumentar... Pues aumentar el número de datos y la información que tenemos en OpenStreamMap. ¿Vale? Ahora más adelante os enseñaré esto en movimiento. ¿Quién usa OpenStreamMap? Bueno, estos son dos de los casos de uso que más se suelen usar, ¿vale? Porque son dos casos de uso muy diferentes. Uno es, Forest Square. Forest Square migró los datos de Google Maps debido a ese poste de la licencia que tenía que soportar y migró sus datos a OpenStreamMap. Forest Square usa solo la cartografía base, es decir, el mapa ese que se ve por detrás es de OpenStreamMap, que son, pues, las calles, las rotondas, pero, por ejemplo, los bullets que muestra Forest Square son suyos propios de Forest Square. Entonces, lo que hace es coger el mapita base y ponerle sus bullets, ponerle su información. Forest Square ya te permite, desde la última versión que lanzaron, te permite que, cuando tú creas un sitio en Forest Square, pues, lo puedes dar de alta directamente en OpenStreamMap, sin necesidad de hacer una edición por internet, por el medio. Y OSRM, este ya es muchísimo más específico y es un motor de rutado basado en la cartografía de OpenStreamMap. OpenStreamMap, al fin y al cabo, ¿qué es? Pues, OpenStreamMap es una gran base de datos donde lo que tenemos son calle, nodos, relaciones de los nodos, es eso al final. Lo que pasa es que se muestra así, bonito como un mapa. Y OSRM lo que se aprovecha es de esa metainformación que no se ve, que es, por ejemplo, una calle. Una calle tiene un sentido, puede ser de doble sentido, puede ser de sentido único, pues, OSRM aprovecha esa información para calcular una ruta. Bien. Esto es, por ejemplo, un caso donde hay más información aquí en Sevilla, esa es la zona de la cartuja. No sé si ya la conocéis, aquí en OpenStreamMap podemos ver Google. O sea, que hay muchísima más información que en Google Maps. ¿Vale? Eso lo ha hecho gente de a pie, precisamente el que tenemos ahí detrás, haciendo fotos. Eso lo ha hecho gente de a pie, que eso no necesita ser ni ingeniero, ni necesita ser nada, absolutamente nada. Eso lo puede hacer cualquiera. De hecho, estamos orientando las charlas también a niños, para que aprendan también a salir a la calle y a recoger datos de campo. Pero no, que desde ahí ya están liando, ¿no? ¿El qué? Que si un niño le sube los datos de campo... ¿Es un niño? ¿Cómo? ¿Quién tiene un rato? Claro, hay una comunidad por detrás, esa es la pregunta que siempre hace todo el mundo, que es... Bueno, yo puedo poner la calle, la típica calle de la polla. Yo la puedo poner si yo quiero, ¿no? Claro que la puedes poner, porque se confía en la fiabilidad del usuario, ¿no? Y en la buena práctica del usuario. Pero hay una comunidad grandísima por detrás, que al mínimo despiste que tú tengas, se relanzan al huello, ¿eh? De hecho, hace poco, se nos dio un caso, precisamente con un caso que voy a contar un poco más adelante, y es con las estaciones del Servici, no sé si la conocéis. Bueno, pues JCDK, que es la empresa que lleva esto, pues publicó sus datos, ¿no? Y puso, pues... Voy a poner un archivo en CSV, ¿vale? Que al fin y al cabo es un TXC, pero con un formato así un poquito más complejo. Puso su CSV, con todas las paradas geolocalizadas. ¡Hostia, de lujo! Un nota, un listillo, ¿qué es lo que hizo? Cogió la parada, dice, esto en un minuto lo tengo yo, esto es no penetrís más, ¿vamos? Hago así, pum, lo vuelco del pirón y no penetrís más. Claro, eso cuando yo vi lo que hizo, digo, vamos, es que no me puedo creer que este hombre haya hecho esto. Eso es fatal, eso es un error. ¿Por qué? Porque en no penetrís más ya hay datos. Tú no puedes hacer importaciones masivas, porque te puedes cargar datos que sean correctos y que estén bien. A este chaval hizo eso, ¿qué es lo que se hizo? Se volvió otra vez en el estado anterior y ahora en el inquieto precisamente estamos tratando de importar todas las estaciones, que son trescientas y pico de estaciones de ese bici. Pues las estamos importando una a una porque ya hay datos que son correctos y que son verdaderos. De hecho, yo me abrí precisamente dos paradas que están al lado de mi casa y el nombre este se las pergó. Pues con eso quiero decir, claro, con eso quiero decir que hay que tener mucho cuidado con la información que se sube. Con los niños hay que tener muchísimo cuidado. Y por supuesto que no hay que preocuparse porque hay una comunidad por detrás abrumante que se encargue de revisar y de ver que lo que se sube es verdaderamente fiable. Pero una pregunta, ¿por qué se lo cargó? Porque esto no lo he entendido ya. Ah, sí. No, tampoco. Es muy fácil, muy fácil. Mira, es como cuando, a ver, pues mira, eso es un archivo, ¿vale? Donde tú tienes todas las paradas enumeradas, ¿vale? Y tienes la localización. Pero si el sí tiene el correcto, localizaría un poco machacarlo, ¿no? Claro, porque JCDK1 no tiene todas las posiciones geolocalizadas correctamente. Ah, porque están localizadas mal. Claro, porque están localizadas mal. Pero ya están localizadas, ¿no? Claro, si llegan a ver. Bueno, no es recomendable. ¿Pero que sale dos veces, no porque se machaca por el atributo, pero bueno. No es recomendable hacer importaciones masivas por este tipo de casos, ¿no? Porque, por ejemplo, JCDK1, vamos, de hecho yo estoy ya comunicándome con ellos. De hecho, han dicho que esta semana iban a hacer una actualización de ese patacé, ¿vale? Porque están mal. Porque están mal. Están mal. Están mal. De hecho, yo he visto ya infinitud de veces al cochecito, le falta hacer de caos, en la cena de enfrente. ¿Sabes? Porque seguramente vayan con un sistema GPS que les diga, tienes que ir aquí. Y esa localización está mal. Entonces, por todo este tipo de cosas, es muy importante penetrar más. ¿Por qué? Porque la información es fiable. Yo salgo de mi casa, yo al lado de mi casa tengo una parada de servicio. Yo sé dónde está esa parada de servicio. Es la Wikipedia. Es efectivamente, es la Wikipedia de los mapas. Efectivamente, es la Wikipedia de los mapas. Exactamente igual. ¿Cómo saber a cómo miras si está bien para decir? Si yo mapeo mi calle, ¿cómo sabes tú si esa calle también va a tapar o no? Es el trabajo de campo. Tienes que ir a la calle. ¿Y quién va a la calle? Pero... No, no, no. 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 Y si es Sintes, claro. ¿Cómo sabe la Comunidad que está...? Bueno, el procedimiento, claro, vale. Perdón. Yo iba. ¿Cómo fue mi calle? ¿Cómo sabe porque mi calle está...? Claro, claro. El procedimiento que se suele efectuar para llevar a cabo este tipo de comprobaciones. Lo que se suele hacer es... Lo primero, todo el mundo tiene un usuario que lo pueden firmar. Que se puede bloquear en caso de que al llevarla. Pero bueno, se puede crear otro, o sea, que tampoco es un gran filtro, ¿sabes? Entonces, lo que se suele hacer es comunicarse con el usuario, ¿vale? Y decirle, oye, verdaderamente esta calle tiene este nombre, envíame una prueba, ¿sabes? Entonces, pues el chaval ese, pues va a la calle, hace así una fotita, rótulo y envía la prueba. Que no, pues se quita y se deja como estaba antes. Perdona, ¿también contiene API Work de Google Maps para acceder a la información? Sí. Dejé localización también, si yo le doy unas cardenadas como latitud y todo. Sí. También tiene. Si estás muy interesado en eso, puedes entrar en la wiki de OpenStreetMap. Te viene todo, todo, todo súper bien explicado. De hecho, hay varios servicios que se encargan de la localización basado en OpenStreetMap, como puede ser Nominati. Nominati es un servicio que se encarga de tanto el geocoding como el reverse geocoding, ¿vale? Para datos OpenStreetMap. ¿Vale? Bueno, este es otro caso que este lo he hecho yo. Este lo he hecho yo. Y el orgullo que te da decir, ¿esto lo he hecho yo? Eso no lo puedes hacer con Google Maps. Esto, esta es la imagen que se ve con Google Maps, ¿vale? Y esto, esta es la silla de la sierra, ¿vale? Ese es el polígono industrial. Todo esto surgió porque un amigo mío me dijo que yo tengo una industria. Y yo digo, por más que busco Google Maps, ni eso no me aparece. Digo, tú lo has dado de alta. Y dice, ah, pero que en Google hay que tratar todas las cosas. Digo, sí, tienes que hacer esto, no sé qué, no sé cuánto. Ya se lo expliqué también. Digo, bueno, venga. Digo, pero vamos, que no utilices Google Maps. Lo que debes utilizar es OpenStreetMap. Y se lo enseñé. Y digo, venga, para, vamos a salir a la calle y vamos a mapear el terreno. Entonces, con la bicicletita, pues te da tu vuertita y te coge tu... Pues aquí, ¿qué es lo que hay? Pues aquí hay una ITV, ¿vale? Aquí tengo que ver cuánto está el polígono industrial. Y esto hay sacado del mapa, del mapa que te aparece. Los típicos polígones industriales, ¿no? Pues de ese mapa está sacado. Las herramientas con las que se mete ahora las vamos a ver porque no es muy complicado. Vamos, mete la información, lo puede hacer cualquiera. ¿Vale? Este, claro. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí lo hemos librado, pero aquí no hay datos. Aquí no hay datos, le ponen Stigma. ¿Aquí qué hacemos? Claro, por eso estoy aquí. Para que la gente conozca a Stigma y colabore con a Stigma. Precisamente porque queda mucho por hacer. Hay muchísimas zonas. De Sevilla. Viene que poner Sevilla chiquitito, ¿eh? De Sevilla que no están mapeadas. Muchísimos barrios. Y hay muchas aplicaciones que tiran de esos datos. Por ejemplo, este es un caso de Guadalcanaza. O prácticamente desierto. ¿Vale? ¿Cómo colaboro? El proceso de colaboración es muy sencillo. Es como la Wikipedia, ¿vale? Tienes que registrar. Tú reconectas tus datos de tu fuente. Que puede ser, pues, bien porque has salido a la calle y has visto el número del local. O bien porque tú verdaderamente conozcas la zona y cerrar la información que vas a subir. Después subir los datos y, por último, consultarlo, que es lo que más orgullo te da. El poder ir a tu madre y decirle, mira, mamá, el padre está aquí. Y tu madre, ah, muy bien, muy bien, niño. Ok. Y ahora, ¿qué? Bueno, pues es vuestro turno. Os voy a hacer una demostración, ¿vale? De cómo se pueden subir los datos a Open Engine Map, ¿vale? Yo voy a aplicar un poquito la interfaz de usuario para que... No sé si aquí tapo algo o no. Esta es la interfaz de usuario que os he enseñado antes, ¿vale? Aquí podemos buscar siempre datos que estén ya dentro. Pero, pues, claro, hay muchos datos que no están y que los podemos introducir. Que no todo está mapeado. Entonces, miren, este es el servicio de nominatis, ¿vale? Para... Me la pregunto. Este es el geocodic normal. A partir de un nombre de una calle te da la localización geográfica. ¿Lo veis? Esto nos posiciona aquí en la calle Rioja, ¿vale? Como veis, muy mal. Working Company no está dado de alta. Ya que está. Vamos a hacer una... Voy a aprovechar y vamos a hacer una demostración, ¿no? De cómo se subiría. Bueno, os explico un poco la interfaz, ¿vale? Esto es lo típico, ¿no? Que se puede mover con el ratón, ¿no? Y toda vez que se va a hacer zoom, se puede quitar zoom, como la mayoría de los mapos ahí. Aquí tenemos una serie de herramientas, como es para hacer zoom... O sea, para acercar y para alejar, para hacer zoom in y zoom out. De localización, ¿vale? Que esto, pues, lo que hace básicamente localizarte con un montón de aplicaciones. Que esto nos va a servir ahora, pues, para dar de alta, por ejemplo, este sitio. Y aquí hay un conjunto de capas. Este conjunto de capas es simplemente un tipo diferente de renderizado, ¿vale? De los datos de Open Entry Map. Como he dicho antes, los datos están en una base de datos y se renderizan, pues, de una forma u otra, como tú le quieras dar estilo. ¿Vale? Hay distintos mapas dependiendo de las características, de los datos que quieres resaltar, ¿vale? Por ejemplo, este es el mapa estándar, pero si queremos saber, el mapa ciclista, pues, por ejemplo, este. Lo que va a destacar, pues, son el carril bici, ¿vale? En azul está el carril bici y las paradas de ese bici, ¿vale? Y después, pues, el mapa de transporte es lo que va a destacar, pues, las líneas de autobuses. ¿Vale? Después hay otros dos tipos de renderizado, un poquito más bonito, que realiza... Esto es una empresa que se dedica a este tipo de cosas y ha hecho este renderizado. Y esto es una organización humanitaria, ¿vale? Que se llama JOSM y que se dedica en el tercer mundo, pues, a intentar ir allí, mapear el tercer mundo. ¿Y qué consigue con eso? Pues, darse cuenta la escasez, por ejemplo, de escuelas o la escasez, por ejemplo, de hospitales. Y con ese tipo de cosas, lo que resalta en este mapa, pues, son las escuelas, los hospitales, para, en un primer vistazo, saber qué es lo que falta de esa población. Tenemos una etiqueta, que es la leyenda del mapa, ¿vale? Eso cuando seleccionas el estándar, por ejemplo, le das aquí, te sale todo lo que... Las líneas que están en azul, cuál es una autopista, la típica leyenda, ¿no? De cualquier mapa que encontramos. Y puedes compartirlo mediante un enlace a la propia dirección de la web. Con el enlace corto. Mediante HTML, entonces puedes incrustar en una misma página web y poder hacer... Tú haces tu HTML, lo incrustas y puedes ver perfectamente lo que en el tema hay. Y después te puedes descargar la imagen y usarla como quieras, donde quieras y para lo que quieras. No hay límites de uso. Después de la miedo de añadir una nota, que esto es para avisar de este tipo de incidencia, ¿no? De, oye, esta calle sería más raro. Pues añades una nota y eso pues lo recibimos por lo que estábamos ahí metidos en la comunidad y lo intentamos arreglar. O sea, es un método de aviso. Bueno, antes de hacer cualquier edición, pues lo que se debe hacer es registrarse, ¿vale? Una vez que te registres, pues ya entras aquí, te dignificas. Vale, y ahora aquí en el menú, este menú de... Se te habilitan esos dos menús nuevos, uno que es editar y otro historiales. El historial es para... El historial de dicciones que tú has hecho, por si tienes que hacer algún cambio, tienes que volver atrás o simplemente lo quieres tener de referencia. ¿Vale? Para, por ejemplo, los atributos de las cosas, ¿no? Esos metadatos que hemos hablado antes, ¿no? Los datos que hay por detrás, los atributos de las cosas, si quieres ver alguna referencia y luego ya hayas puesto y no te acuerdes, pues entras ahí y lo ves. Y ahora aquí en editar, pues hay tres opciones, ¿vale? Hay tres motores de edición, digamos. Editar con ID y editar con Podlash 2, ¿vale? Son editores, como bien ponéis en el navegador, son editores en la nube, ¿vale? ¿Qué es lo que lo diferencian? Para mí mi favorito es ID, ¿vale? De editores en la nube es ID. ¿Por qué? Porque es simple intuitivo, es muy, 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 muy manejable y lo puede entender, vamos, cualquiera. Es súper fácil, es súper sencillo de entender. Podlash 2, hay que tener un poco más ya de conocimiento, un poco más técnico para meterte ahí y en un principio te cuesta un poco más de trabajo porque tienes que saber ya unas ciertas cosas, ¿vale? Y editar con control remoto que sirve, pues, para cuando tú tienes datos como lo que hemos hablado antes de este CV del SEVISI, ¿vale? Pues tú tienes esos datos, tú lo tienes en una capa, tú metes por detrás la de Open Entry Map y, por ejemplo, por detrás otra satelital, ¿no? Para tener una referencia, ¿no? Una referencia del terreno, una referencia de los datos sobre los que yo quiero volcar información y una referencia de mis datos de orígenes, como pueden ser las estaciones del SEVISI, ¿vale? Pues para eso sirve, por ejemplo, con control remoto JOSM, ¿vale? JOSM, desde mi punto de vista, mejor que Mercato, ¿vale? Pero sirven los dos. Son dos aplicaciones de escritorio que para los que se utilizan es para eso, es para mapear o moderar el terreno, o topografiar el terreno. Bien. Con ID. Este es el que os voy a enseñar, porque es súper chulo. Si sale. Y dice que es súper bien. Eso que aparece por detrás no se ve muy bien. Ahora se ve un poquito mejor. Sí. Vale, esta es la calle Rioja y la calle sobre la que estamos, ¿vale? Ahora, en OpenStreetMap, o sea, los datos que son propios de OpenStreetMap, salen sobre una capa satelital, ¿vale? Lo que se ve en el fondo no es más que una capa satélite, como podemos ver en Google Map, en Bing, esta en concreto es de Bing, ¿vale? Lo pone ahí. Que se ve sus datos para poder hacer modelados de terreno y cartografía, ¿vale? Google Map, no. Cadastro, no sé yo. Es ahí un pozo negro, ¿vale? Mejor estamos ahora mismo aquí, ¿vale? Y, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de añadir Working Company. Tenemos un punto, una línea y un área. Para añadir una oficina, ¿vale? Como es una geolocalización concreta, pues se debería usar un punto. Se puede añadir un edificio y dentro un punto. Se puede hacer multitud de cosas. Las líneas, pues las líneas básicamente se utilizan para las carreteras, para los senderos peatonales, para los carriles bici y las áreas, pues para los edificios, para los centros comerciales, por ejemplo, para las zonas de recreación, los parques, los ríos, etc. Todo lo que sea una línea cerrada. Le damos aquí a un punto. Y, por ejemplo, aquí así, más o menos acá, tú no estaré aquí, ¿no? Y ahora, aquí a la izquierda, te aparecen una serie de opciones, ¿vale? Por la que puedes empezar. Que no aparece aquí, pues por ejemplo, oficina. Pues ponemos oficina. Te aparece aquí y ya ese puntito se ha convertido en una oficina. Ya estamos dando de alta una oficina. Le ponemos el nombre. ¿Este edificio tiene nombre? ¿Este edificio tiene nombre? ¿Estamos? ¿Estamos en la calle Rioja? Te sugiere calles que están próximas al punto que tú has introducido. Estamos en la calle Rioja. En el número de la calle, que es el número 13. La ciudad, que es Sevilla. El código, ¿cómo sale aquí? El 1. El 1. 41001. Es un tipo de oficina. Y aquí es para meter el horario, por ejemplo, en el que está abierta la oficina. Después aquí, por ejemplo, hay que dar opción de la altura del edificio. Puedes meter una nota, puedes meter el teléfono, el sitio web, el acceso en silla de ruedas. Si tienes un link con la Wikipedia. ¿Vale? Te puedes meter. Y, además, puedes introducir dos más etiquetas. ¿Vale? Aquí puedes añadir más cosillas que esto. Hay infinidad de etiquetas. Y no me voy a poner aquí a nombrar una por una. Pero eso está en la wiki de OpenStreetMap. Tú puedes decir, pues yo quiero añadir una ferretería. Si tú pones ahí ferretería, por lo cual lo digo que no te parezca un bullet precisamente para una ferretería. Si no, entras en la wiki de OpenStreetMap y busca ver cómo se mapea una ferretería. Y te pondrá, pues, una clave, o sea, te pondrá una clave que significa para el lenguaje de OpenStreetMap, pues, la ferretería. Y un valor que será seguramente yes, pues será el valor asociado a esa etiqueta. Bueno, pues, vamos a darlo de alta. Le damos aquí a guardar. Una breve descripción. Es como si hicieras un bombing en cualquier aplicación. Le damos a guardar. Y ahora si le damos a ver en OSM, te lleva. Y ahora mismo el renderizado lo que muestra es un punto. ¿Vale? Pero la información está ahí. No sé si por el nombre lo encontrarán. Pero nadie tiene que validarlo para que se metan. O sea, ya directamente se ha metido en OpenStreetMap. De hecho, se les puede dar aquí. Verán, ver el detalle. Y esto está aquí. Ya como que está añadido. Lo que pasa es que el motor de renderizado, pues, suele tardar varios segundos. O también se almacena en la caché de la página. Lo que es la file. Porque eso no deja de ser una imagen cuadricular que se va cargando poquito a poco. ¿Vale? Entonces se suele almacenar la caché. Pero cuando llegue a vuestra casa, buscaba Working Company a ver si os sale. Y nada, así se puede añadir un montón de cosas. Nosotros ahora estamos en un proyecto embarcado como es lo del Sevisti de aquí de Sevilla. Que JCBK ha publicado sus datos. Y nosotros estamos aprovechando esa publicación para meterlos en OpenStreetMap. Para que lo pueda consultar todo el mundo. Y para que se puedan, por ejemplo, desarrollar aplicaciones, ¿por qué no? Hay aplicaciones móviles en ese sentido, ¿no? Para localizar una parada o para un caché de bici o en tiempo real o lo que sea. Siempre con la información veraz y real. Porque existen aplicaciones móviles que tienen ese bici que la parada no está donde debe estar. Porque tira de los mapas de motazel de cabo. ¿Vale? Bueno, sin más, tenía un ejemplillo ahí, pero yo creo que es suficiente. Para no saturar tampoco. ¿Tenía alguna pregunta o algo así? Dime. Que no. Le doy protección de datos aquí y claro, es que es un problema. Si yo subo a la casa de un amigo mío, pongo su teléfono, pongo cualquier cosa de información, un dato personal ahí. Siempre que piensas así. Si pones un dato personal, pues ha puesto un dato personal. Es que es la Wikipedia. Si tú en la Wikipedia te creas una página con la información de tu amigo, pues la has creado y durante dos horas que esté eso ahí hasta que se dé la gente cuenta de... Claro, o sea, eso tiene que haber un filtro, que hasta que no pase ese filtro, como mi opinión, que no se suba. No, 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 es instantáneo. Esto es el momento en el que meten los datos. El momento en el que meten los datos se suben. Las revisiones se hacen a posteriori. Y porque hay una comunidad por detrás que se encarga de revisar ciertos temas, ¿no? Porque... Pues... Cuidado con la gente. De tal manera que tú eres el que ha subido lo raro. Si se la carga alguien, te la cargas tú. Eso es libre. Tú como persona, tú estás subiendo datos de la otra. O sea, pero eso es como si lo suben cualquier otra plataforma. Pero el que hace más uso de los datos eres tú. Por eso lo estás subiendo. El que está haciendo un uso indebido es tú. No, pero yo no estoy hablando... Si te estoy hablando a nivel de pérdida de usuario. O sea, de la dignidad y la reputación del internauta. O sea, a mí, sinceramente, la ley me... Ya. Pero es la cuestión de... Hombre, no sé. Es un poco... Brutal. Además, si hay una API para interactuar con la aplicación, pues te puedes hacer un pequeño script ahí. Que te saque información personal de las personas de Sevilla brutalmente. Cuestión de media hora. De hecho, hay cuarteles y policías. Hay incluso tapas. Cuarteles, policías, campos militares, etc. Están en Open Estima. A ver si no me han invadido por culpa de Open Estima. Un ejemplo, Hallsquare utilizará, eso pero solamente la base cambiadora. Todos los datos que viene son chules, ¿no? Sí. Sí. Vale. 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 Lo que tú has añadido ahí, no tiene congresismo. No sé que tú lo añadas. Forexware es otro motor diferente, ¿vale? Forexware tiene su base de datos y tiene todas sus cosas. Pero si tú añades el working company en Forexware, pues... no te aparece con Prensigma. Ahora ya si te lo permite, dándole a voltar en Prensigma, pero directamente no. Necesitáis un pasito intermedio. Y al revés, por supuesto, tampoco. Una cosilla, con la API voy a hacer una consulta de los parques de España. Sí, sí. De hecho, hay... El informe que tu ya lo manejas la pones donde quieras, ¿no? Sí, hay una aplicación... Verás, o de... Bueno, o de... Creo que hay... Esto pasa por el reloj favorito. Son pocos. Son pocos. Que no se han coger de la onda. Pero hay una aplicación, es que me parece que se llama Overpass o algo así. Que tú puedes hacer una consulta directamente contra la API, ¿vale? Y puedes decir, por ejemplo, pues tráeme todos los parques nacionales de España. ¿Sabes? Y lo que te hace es... Te devuelve un formato específico que es en GML, ¿vale? Que eso lo puedes importar después en cualquier aplicación de escritorio o en cualquier aplicación web. Que permita ese tipo de formatos. Y lo que te traes pues son las áreas, ¿vale? Las áreas con sus metadatos por detrás, ¿vale? De... A lo mejor por el tipo de bot que que es, o el tipo de área que es, o un montón de datos. Y te los traes y puedes interactuar perfectamente con esa API. ¿Puedes consumirlo, pasearlo? Sí, 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 sí. ¿Y tienes una aplicación? Sí, 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 perfectamente, vamos. ¿Tiene límites de consulta en la API? No, eso no lo sé. Eso no lo sé si tiene límites de consulta. Porque... Claro, límites de consulta, por ejemplo, para bajada de información, por ejemplo. Lo Twitter, ¿no? Que tiene... Sí, 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 sí. 350 a la hora. Pues, la verdad que eso no lo sé. Eso no lo sé. Pero... Pero bueno, la API es bastante interesante. Se pueden hacer un montón de cositas por ello, vamos. ¿El qué? El qué. El qué. El qué. El qué. No. Es un poco complicado, ¿vale? Es un poco complicado porque fundación no hay por detrás. Oparentigma es un proyecto colaborativo. No hay por detrás ningún... Ninguna fundación fuerte que diga... Oparentigma es mío. ¿Sabes? Eh... Si es cierto que hay distintas fundaciones, como puede ser Hot OSM, porque se... 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 ็... Se... 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 De... Co... ¿Vale? Para, por ejemplo, necesitan dinero para cambiar todos sus servidores y poder meter más cartografía, ¿vale? Porque ocupan un montón de espacios, pues, eso la gente que quiera darlo, pues, da un dinero y le dan una camiseta. O sea, es lo típico. Pero no hay una empresa por detrás que se encargue de financiar este proyecto. Ahora, si queréis maturo, le da la cervecita. ¡Gracias!